Están muriendo solos, los enfermos más graves están intubados y sedados, los sacerdotes no podemos acercarnos, los directores de los hospitales nos han dicho, nos toca a nosotros dar la vida por ellos, están sedados e inconscientes, no van a poder confesarse, sin embargo sus oraciones son nuestra protección, nuestra seguridad y nuestra paz, los médicos, enfermeros y enfermeras necesitamos de sus oraciones tanto como los agonizantes, no nos dejen solos Ante esta situación no podemos permanecer indiferentes, cada moribundo es un alma que está al fin de la carrera, en medio de la lucha y que necesita nuestra oración, cada médico enfermero o enfermera que no se ha bajado del barco, es un hermano que sufre un desgaste terrible y es asediado por el temor a morir Los vamos a dejar solos, vamos a abandonar a nuestros hermanos moribundos, no, vamos a negarle al médico la defensa y la fuerza de oración que él mismo nos pide, no Cuando la Virgen María le anunció a la Beata Casinta Marto que moriría sola en un hospital lejos de su familia, de la gripe española que le causó neumonía, ella lloró amargamente pero Lucía de Fátima la consoló diciendo, sola no morirás, la Señora del Cielo vendrá por ti, en ella ponemos nuestra esperanza, así te invitamos o mejor te suplicamos, adopta a un moribundo, adopta a un médico, es muy fácil, haz un compromiso firme, rezar el rosario todos los días, con una intención concreta, por un agonizante que morirá solo para que la Señora del Cielo lo acompañe y su alma se salve, ella puede entrar donde nosotros no, oremos con mucha fe, ella estará en cada unidad de terapia intensiva del mundo respondiendo a nuestra pobre súplica, oremos con mucha fe por un médico que está arriesgando su vida para que el Señor lo proteja, lo fortalezca, le dé su paz en medio de la tormenta, estamos todos en el mismo barco, como nos lo ha dicho el Papa Francisco, adopta un agonizante, adopta un médico, cada día elige tu batalla, un rosario, un médico, un rosario, un agonizante, si puedes, reza dos, acompañarás a un médico y a un agonizante en su batalla, el amor vence siempre.